Vino el padre y la madre cuando yo di a luz a Jesús, por cierto, le llamé yo y le dije ya me he puesto de parto porque me lo provocaron y vino. Y al día siguiente va a buscar a sus padres al hotel del Victoria y me llama por teléfono y me dice yo con 40 de fiebre de la subida de leche, imagínate cómo estaba yo, y con una cesárea. Y con la niña en la incubadora. Y con mi hija en la incubadora, sí. Y me dice, Belén, van a ir mis padres pero se tienen que ir los tuyos. Imagínate la Kelly, ¿eh? Pero fue ahí donde se conocieron tus padres y sus padres. Pero que lo pusieron como condición, los padres de Jesús que se fueron los tuyos. No fue en ese momento donde se fueron los tuyos. A mí me llamó Jesús y me dijo, Belén, van a ir mis padres pero los tuyos se tienen que ir. Y yo le dije, porque no los quería ver. Porque el padre de Jesús se siente avergonzado de lo que hizo, si yo lo sé. Es que es muy fuerte llamar a mi madre diciéndole que era una puta. Pero que era una puta, que era una puta tú. No, no, a mi madre, que era como yo. ¿Esultándola a tu madre? Sí, insultándola. Pero ¿quién se cree ese señor Dubríguez que es? Ese es Al Capone. ¿Ese es Al Capone? Muy bien. Al Capone.